Bueno, sobre todo una cosa divertida, ¿no? Más que nada para, digamos, poder contactar con todos los niños de Baleares, que creo que es interesante, sobre todo por el mundo del fútbol. Hombre, yo lo que espero es que sea un espacio que le resulte ameno a toda la gente que se ponga a verlo, que puedan empezar a descubrir a niños que estoy seguro que tanto los que podamos seleccionar, Iván y yo, pues tendrán cierta calidad, podrán divertirse.